Cada vez que miro a mi morador, no se que pasa por ti, no me muero contento. Cada vez que miro a mi morador, no se que pasa por ti, no me muero contento. Y le miro a ti, le miro a mi morador, no se que pasa por ti, no me muero contento. Y le miro a mi morador, no se que pasa por ti, no me muero contento. Y le miro a mi morador, no se que pasa por ti, no me muero contento. Y le miro a ti, y le miro a mi morador, no se que pasa por ti.